Hola, antes de comenzar el torneo quiero mandar saludos a tres personas a Edwin Zahir Aguirre Castro a San Diez Puchija a Jean Pieres Saludos a todos y gracias por comentar en algunos de los videos Bueno, vamos a comenzar el torneo de la nueva planta ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ya, influences! El horario de la nueva planta ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aquí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!